Hola a todos, un saludo de aquí desde Medellín, Colombia, les habla Luis Javier Hernández voy a montar hoy una introducción de una canción que se llama No era el nido, la hace de 9 días con Juancho Royce, la canción es del maestro Chiche Maestre, o sea, compositor del despecho, del vallenato para mí, compositor del desamor, es una canción que tiene demasiada ornamentación melódica y canción que tiene, armónicamente hablando, tiene su círculo fregado, significa que requiere un poco de nivel para tocar, me refiero a que cuando eres un principiante del acordeón no deberías, no es tan bueno que si eres un principiante del acordeón, empieces a tocar Juancho Royce, ahí les va, espero que les guste. Empieza con la décima, intervalo de décima, es una tercera mayor o una tercera ampliada va a otra altura, cerrando, todo cerrando mira, despacio, cierra, otra vez cierra, la salida, que abre, que hay un mordente, o sea, no lo hace, así no se toca Juancho Royce, si no no te va a sonar igual, te va a sonar distinto, si lo tocas así, te va a sonar más emilianito, es distinto, no estoy hablando de que sea mejor o peor, estoy diciendo que es diferente y que cada estilo, interpretativamente hablando, tiene sus tips y tiene su forma de interpretar, su concepto, entonces si tú vas a tocar Juancho Royce, tienes que tener en cuenta que tienes que hacer los adornos como él los toca, si no, mejor no toques Juancho Royce, pues sería. Con la mano, otra vez. Miren la salida, no lo hace, no, es. Pero lo hace rápido y no se ve, o sea. Eso es plaqué. Acá mira. Pero él la pieza más apoyatura. Es de Juancho Royce. Mira. La base sería acá. Pero la hace sucia. Eso sería. Espacio. 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 CC por Antarctica Films Argentina